¡Vamos! ¡Otra más! ¡Tenilo! ¡DJ Manny! ¡Rusito! Ahora vamos todos levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios ¡Manny! ¡Nos fuimos merengueados! Así que suelta el pecado y olvida la condenación De la cual pido y apago y en Kosovo la transformó Y queda la masivada, aparte del amor de Dios que vio Que murió el ensucido para demostrar que él vive Y yo con Power Flow, Dios pone la unción Big Love, te trae reggaetón Pestao y con razón con lírica de corazón Hablándole de Dios, de la crucifixión Llevándote el mensaje al estilo reggaetón Tratando que penetre dentro de tu corazón ¡Dale! ¡Papá! Con excelencia, rico y ilusión Y el que nada más del lado humano no es hijo de Dios Ahora vamos todos levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto de tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios Míralo, acéptalo Yo no sé lo que estás esperando Deja el llanto y búscalo Porque tienes una amiga y Cristo goza Porque tu alma en él rebosa Con él la vida es más hermosa Por eso dedico esta canción A Jesús mi salvador El que te hablo él es El que te salva él es El que te ama él es El que te restaura Y te espera con sus brazos a de dos Para demostrar que es amor en esencia Algo que aún no ha logrado Detener la agencia de paciencia Que dice el señor Porque ya viene pronto Deja la amargura y disfruta que gozo El señor es maravilloso Ahora vamos todos levanten sus manos El tiempo es dedicado para mi señor Olvídate del resto de tu pasado Porque en este mundo no hay mayor que Dios El sol para mi gente Pa' que lo sepa También los cristianos hacen música buena Así que goza, gózalo Así que alábalábalo Dilo Pa' que te recuerdes De mi nombre Dilo Si no lo oíste bien Te lo repito Dilo Con Medi y Lucito Y por supuesto Dilo La honra y la gloria Son de Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!